muy buenas tardes a todos estamos en un nuevo programa más de la resistencia en un nuevo vídeo de la asistencia y vamos a estar hablando sobre un tema importantísimo para la geopolítica mundial y para entender cómo se está organizando el mundo de cara al 2030 2050 y demás hoy vamos a estar hablando de la influencia que tiene china en áfrica china es uno de los países más más industrializados del mundo y está en camino a ser la primera potencia económica además es el país con más población de todo el planeta 1400 millones de personas para satisfacer las necesidades de su población y de su economía en constante expansión china necesita importar una gran cantidad de materia prima y bienes además de producir y exportar para generar las divisas necesarias frente a él frente a este contexto china ha apostado estos últimos años por expandir el comercio y sus inversiones y los ojos de china principalmente se han puesto sobre áfrica el continente más pobre del mundo pero que también cuenta con una riqueza histórica que casi nadie ha explotado en su totalidad por eso el gigante asiático ha invertido miles de millones de dólares con la idea de dinamizar las economías africanas e integrarlas al circuito económico mundial y a su famosa ruta de la seda las inversiones chinas modernizaron y desarrollaron las economías de los países africanos pero también ha estado un debate si esto verdaderamente beneficia a áfrica o sólo consolida una relación de dependencia económica y financiera con el país chino curiosamente china es criticada por quienes antes han colonizado y utilizaron los recursos de áfrica en el pasado y en la actualidad buscan reducir la influencia de la post de la potencia asiática cuando nombramos esto por ejemplo podemos ver en el siguiente mapa que gran parte de la inversión china es para infraestructura económica y productiva por ejemplo transporte energía minería industria comunicaciones y demás donde se pueden ver que es hacia aquí hacia estos sectores hacia donde va los principales préstamos chinos hacia áfrica a su vez también la mayoría de los países africanos tienen la china como principal origen importador el mercado africano con los principales origen de las importaciones como podemos ver en el siguiente mapa es casi todo de color rojo rojo significa china justamente luego tenemos a francia portugal italia corea del sur corea del sur y demás a su vez china se va consolidando como el gran destino de las exportaciones africanas la proporción sobre el valor de las exportaciones como pueden ver es mayor al 30 por ciento en muchísimos países como pueden ser república democrática del congo mauritaria sudán del sur angola zambia y demás y podemos ver que casi ningún país del continente africano no exporta a china casi todos terminan exportando algún porcentaje de su de su de toda su economía hacia china también china ha sido quien ha prestado miles de millones de dólares a países africanos aumentando su deuda justamente con el fundamento que mostramos en el primer mapa de todos que es el de la infraestructura para poder mejorarla y dinamizar la economía las inversiones chinas en áfrica en los cuales en el siguiente mapa podemos ver los préstamos en los gobiernos africanos donde los países más endeudados son angola etiopía sudán y demás podemos ver que casi todos los países han contraído deuda con china también el comercio entre china y áfrica podemos ver cómo ha ido evolucionando a través de los años desde 1995 hasta 2015 cómo ha ido evolucionando y cómo se ha ido marcando esta relación que estamos nombrando de prácticamente dependencia entre áfrica y china a su vez las inversiones extranjeras directas de china en áfrica se han aumentado de casi de un menos de 10 por menos de 10 mil millones de dólares en 2008 a más de 30 mil millones de dólares en 2015 también podemos ver las inversiones portuarias de china en áfrica como se puede ver en el siguiente mapa podemos ver que china entiende totalmente por dónde tiene que seguir la inversión en la infraestructura para poder seguir dinamizando la economía a su vez también podemos ver las inversiones ferroviarias chinas en áfrica como sabemos es uno de los transportes más baratos y china lo sabe por eso invierte tanto en transporte ferroviario como en transporte marítimo a su vez podemos ver la nueva ruta de la seda promovida por china que también incluye algunos lugares privilegiados para áfrica china aprovecha todo esto para beneficio propio que entiende que áfrica es un lugar en el cual pueden sacar muchísimos beneficios y seguir creciendo su economía marcándose como ya claramente la primera potencia económica mundial dejando de lado y se dejando en segundo puesto a eeuu por ejemplo muchísimas gracias por ver este vídeo si te gustan estos vídeos cortos en los cuales mostramos la problemática o la realidad de alguna región o país te recordamos que no los hagas saber en los comentarios no dejes tu like te suscribas y nos ayuda a difundir estos vídeos porque como bien sabes youtube nos tiene muy censurados y con muchísimos tipos de baneo por eso te solicitamos que nos sigas ayudando a difundir nuestras ideas nuestro pensamiento y seguir dando toda esta batalla cultural la cual estamos dando gracias a vos también que mediante el super chat mediante miembros de youtube patreon paypal mercado power más nos ayudas a sostener tanto la radio nuestro proyecto radio audiovisual como también ayudar al merendero pancita llena muchísimas gracias y nos vemos próximamente con más resistencia y mejor